Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sesión del jueves 2 de abril de Economía de IberoBachillerato. Como veis aquí, vamos a ver la cuenta financiera, que sería otra de las cuentas o de las subcuentes de la balanza de pagos. Os había dicho que habíamos hablado de la balanza por cuenta corriente, la balanza por cuenta capital, y ahora la balanza financiera refleja si un país está dejando dinero, prestando dinero al resto del mundo, lo que sería capacidad de financiación, o al revés, si el resto del mundo está dejando a España, por ejemplo, dinero, que sería necesidad de financiación. Y esto se recoge en una serie de operaciones que os voy a comentar aquí seguidamente. La primera de todo es la que se llama inversiones directas, que sería el caso de empresas españolas que prestan dinero o hacen una inversión en el extranjero con una rentabilidad a largo plazo, o esto sería un activo, porque sería un derecho de cobro que nosotros tenemos en otros países, pero también aparece lo que serían inversiones hechas por empresas extranjeras, como veremos luego en el caso del ejemplo que os voy a poner, o que os voy a explicar, empresas extranjeras que hacen una inversión en España, que sería un pasivo, como rentabilidad a largo plazo. El ejemplo que os pongo, pues, Zara, que abre una tienda en Miami, y sería una inversión directa en Estados Unidos, o Mango de Japón, que sería una inversión directamente en Japón, ¿no? Luego tenemos inversiones en cartera, que esto sería cuando lo que se hace es comprar bonos o acciones, o cualquier tipo de activo financiero, de otro país, con la idea de tener una rentabilidad a más corto plazo, ¿no? Bueno, si nosotros los españoles compramos en otro país, serían activos, y si son de otros países, los compren en activos de España o bonos de España, serían pasivos nuestros, como veréis luego, ¿no? El ejemplo, un español que compra acciones de una empresa Corea del Sur, bueno, pues, imaginaos que, pues, la Corea Sur Telephone Company, bueno, pues, el español compra, pues, un millón de euros, o lo que sea, si los tuviera, ¿no? Si fuese un coreano que compra acciones de una empresa española, pues, sería un pasivo que aparecería recogido de otra manera, ¿no? Luego tenemos otras inversiones, que, como veis aquí, son préstamos o depósitos internacionales, que suelen ser hechos, pues, por ejemplo, por bancos, ¿no? Pues, cuando un banco español presta dinero a una empresa de fuera, sería un activo, y si un banco extranjero, que persa dinero a una empresa española, sería un pasivo, ¿no? Ya veis cómo se contabiliza, como os digo. Tenemos derivados financieros, que está relacionado con lo que son los activos y los futuros financieros, y las opciones sobre futuros y tal. Imaginaos un español que quiere comprar, pues, la producción de naranjas de Nebraska, si les hubiera, para 2030, o que un chino quiere comprar, pues, no sé, la fabricación de naranjas de Valencia, o la producción de naranjas de Valencia, o la producción de zapatos de Valencia de 2025, o el montón, todos los manzanes, o toda la sigla que se produzca en Asturias en el 2030, ¿no? Eso sería, en el primer caso, cuando nosotros hacemos eso en el extranjero, a comprar derivados, sería un activo, y si los extranjeros compren en otro país, sería un pasivo, ¿no? Luego tenemos las reservas, que está relacionado, como veis ahí, con los volúmenes de divisas o monedas extranjeras que un país tiene, ¿no? Recordad que como compramos y vendemos fuera, o como prestamos y nos presten dinero, o como hacemos inversiones fuera, necesitamos dinero de esos países, sobre todo para el caso de importaciones y exportaciones, ¿no? Y vamos a ver cómo se valora esto, cómo se contabiliza. Bueno, pues como os decía, esto se contabiliza en dos columnas, ¿no? Tenemos por un lado lo que sería la valoración neta de activos, que se anotan ahí todas las operaciones que los agentes españoles, en el caso de España, hacen, o las inversiones que hacen, en el exterior, porque son un derecho de cobro sobre otro país, ¿no? Que sería un deudor, en este caso, de España, son inversiones de España en el exterior. Y luego tenemos la valoración de pasivos, que sería lo contrario. Ahí se recogen, entonces, anotaciones, en las que España recibe dinero de agentes extranjeros, porque sería un pasivo, porque sería una deuda de España con el exterior, por eso son inversiones del exterior en español. Vamos a ver un ejercicio. Vamos a apretar un poquitín aquí la imagen, porque tampoco importa si nos hago en este momento. El Hércules va a seguir grabando. Entonces, vamos a ver, la asturiana de Zinc hace una inversión de 5.000 euros en China, Bayer hace una inversión de Asturias, la alemana, de 3.000 euros, Paco Pérez compra acciones de una empresa americana por 10.000 euros, un americano compra acciones de Movistar por 5.000 euros, y Liberbank presta 9.000 euros al banco. Bueno, pues, como veis aquí, tenemos una tabla que posee una Excel rápidamente, pues, cualquier tipo de tabla. Aquí, en esto donde voy a poner esta flecha que está aquí, pues, como veis, aparecen recogidas todas las operaciones, y aquí, esto sería la valoración neta de activos, que sería, que sería lo que es favorable a España, son derechos de cobro sobre extranjeros, y aquí estaría, voy a ponerlo aquí arriba, la valoración neta de pasivos, que serían las deudas de España con el resto del mundo. Vamos a ir, y el 1, 2, 3, 4, son las operaciones que están puestas ahí arriba. Mirad, Asturias, es decir, hace una inversión de 5.000 euros en China. Pongo lo en azul, para decir que hay un positivo, que hay un derecho de cobro, un activo de España, y sería la anotación 1, la operación 1. Vale, luego tenemos, la Bayer, alemana, hace una inversión en Asturias de 3.000 euros. Como ye, una inversión, que nos llega a nosotros, que tendremos que devolver, de alguna manera, pues sería una valoración neta, pongo la en rojo, y aquí aparece el número 2, que sería el correspondiente, esta sería la primera, esta sería la segunda. Paco Pérez, compra acciones de una empresa americana por 10.000 euros. Como ye, una inversión española, aparece aquí, y sería la operación 3. Ahora tenemos un americano, que compra acciones de Movistar por 5.000 euros, y como ye, un americano, pues ya parece, sería un derecho, de él, sobre nosotros, tendremos que devolver el dinero, en este caso, quien sería Movistar, la que tiene que devolver el dinero, pues sería un pasivo de España, y esta sería la operación. Y la quinta, sería que Liberbank, presta 9.000 euros, a un banco indio, y aparece aquí, la operación 5, porque hay un derecho, de, en este caso, de Liberbank, sobre extranjeros, que se llaman un banco, o un banco, una empresa india, o lo que sea, ¿no? Derivaos, no hay ninguno, porque nadie compra, pues, los naranjes, de la China, se podría decir, o ningún chino compra, los zapatos de Valencia, que aparecería aquí, recogido, aquí sería, cuando un español, compra, futuros, fuera, o cuando los extranjeros, compren futuros nuestros, vendría aquí, y aquí la diferencia, si os dais cuenta, de reservas, contaminamos nada, porque no es, entonces, vamos a ir mirando, inversión directa, tenemos 5.000 positivos, y 3.000 negativos, el saldo, activos menos pasivos, 2.000 positivo, ¿no? Bueno, esto ya lo tenemos listo. Vamos ahora a inversión en cartera, tenemos 10.000 a favor nuestros, entre comillas, y 5.000 que nos dejen, luego son, la diferencia, 5.000, y luego tenemos 9.000 positivos, no hay nadie, como, no hay ningún banco extranjero, que ayude a un banco nuestro, en el momento, en estas operaciones, sería 10.000. Entonces, ¿y ahora qué hago? Pues, hago una, puedo hacer una doble suma, digo, 5 más 10, y más 9, son 24.000, que sería la valoración de cada dos activos, tengo, 5 más 3, 8.000, que sería la valoración de cada dos pasivos, si sumo 24, en este caso 24, menos 8, son 15, y si sumo esta columna que está aquí, son 9 más 5, y más 2, que serían, aquí está más sumado, esto sería en 16, perdón, aquí son 16, son 16.000, me voy a equivocar, 24 menos 8, son 16, y 9, y 2 son 11, 15, y 5 son 16, ¿vale? Entonces, para que veáis que si sumo, primero esta columna, me da esta cantidad, si sumo esta otra, me da esta otra, si resto, me sale esto, que sería lo mismo, que haciendo esta operación. Bueno, esta sería, la explicación de la última cuenta, que vamos a ver, la última subbalanza, de lo que hay en la balanza financiera, hoy por la noche, mañana, os haré un vídeo, de una balanza completa, normalín, y, os mandaré mañana, un ejercicio, para que hagáis, sobre la balanza de pagos, que sea parte, de la otra, de la, de la, de la evaluación. No sabemos si, si esta cuarentena, acabará pronto, o no acabará, por favor, ir entrando en los vídeos, ir mirando los vídeos, y sacar los apuntes, ir mirando los apuntes, que sabéis que, de parte también de la nota. Bueno, si hay alguna duda, debajo del vídeo, cuando, si no, a los correos, al correo electrónico, si, cuando os mande el ejercicio, al correo electrónico, también. Un abrazo, y hasta la próxima.